Buenos días, familia de amor, familia Munay, familia de ángeles, familia universal. Deseo que el mes anterior haya sido maravilloso, haya sido de muchas comprensiones, de crecimientos, avances, compartires y reconciliaciones. Hoy iniciamos el mes de abril, un mes que será profundamente retador, un mes profundamente sanador. Es un mes que nos va a llevar a lo más profundo de nuestros procesos. Entonces, es maravilloso este mes porque es como cuando va a amanecer, que es más oscuro, pero que sabemos que ya va a amanecer. Es la preparación para el mes de mayo que va a representar toda la expansión en abundancia en cada aspecto de nuestra existencia. Entonces, lo que nos dicen los angelitos es que para nosotros poder generar una creación en coherencia que perdure en el tiempo y que realmente esté asociada y alineada con nuestros sueños, deseos, anhelos y propósitos sagrados del ser. Es decir, con ese propósito y plan divino de luz y amor, es necesario que nosotros seamos en verdad, en luz, en cada aspecto de nuestra existencia. Entonces, la montaña más alta, más importante, más profunda a escalar este mes es la transformación de nuestro ego. Por eso va a ser un mes retador, porque va a ser un mes donde los procesos van a ir un poco más lentos para generar detonaciones y movimientos a nivel mental y que nos podamos observar en ese pensamiento y en ese sentimiento. Es un mes maravilloso para trabajar el plexo solar y el centro mental. Entonces, todo este mes lo vamos a enfocar en la sanación de los procesos kármicos, incluyendo procesos de vidas anteriores. Vamos a hacer meditaciones en ese sentido. Vamos a hacer muchas reflexiones en cuanto a lo que percibimos de los demás, lo que percibimos de nosotros, lo que creemos que merecemos por derecho propio, pero no desde un merecimiento desde el ser, sino desde el ego, porque todos los aspectos del ego llegan para ser limados. Los angelitos nos explican que este proceso de transformación y sanación del ego es profundamente importante, precisamente porque cuando el nivel intelectual se eleva por encima del nivel de amor, entonces entramos en un estado de ego muy profundo. Y ese estado de ego tan profundo nos lleva a dañar al otro, a pisotearlo, a creer que somos más que el otro, a creer que ciertas funciones o que ciertas labores no me corresponden hacerlas porque tengo un nivel de inteligencia o intelectualidad diferente, ¿cierto? Entonces es muy, muy, muy importante que podamos sanar y limar ese ego en ese nivel, precisamente porque en la medida en que sanamos ese ego, vamos aprendiendo y comprendiendo que todos somos iguales. Vamos renunciando al juicio. Vamos aprendiendo a amar y a valorar absolutamente todo lo que nos rodea. Entonces vamos a iniciar en el día de hoy con los signos zodiacales para que tengamos como una visión general de lo que cada signo viene a enseñarnos, viene a movernos y de la sincronicidad que como signo pues vamos generando para que de esa manera pues vamos teniendo conciencia del proceso que vamos a trabajar en este mes tan maravilloso de trascendencia del ego y de lo que genera ese ego en nuestra mente que son pues por supuesto limitaciones y en nuestro plexo solar que a veces es fuego desbordado y otras veces es un nivel de fuego muy, muy, muy bajo que nos apaga. Deseo que este mes sea un mes de equilibrio, de iluminación, de comprensión, de reflexión y meditación. Vamos a iniciar entonces con el signo de Aries. Bueno, lo que nos dicen los angelitos a los del signo de Aries es algo bien especial porque nos invitan a ser parte de arianos posiblemente en el tiempo te has restringido, te has limitado, te has extraído de diferentes grupos impidiendo ese compartir de tu sabiduría en luz con los demás. En ocasiones te has elegido enajenarte del medio porque de pronto desde la parte mental crees que los que hay a tu alrededor no son suficientemente suficientemente merecedores de tu presencia entonces es el momento de participar unificarse en familia. Ojo pues arianos es el tiempo de compartir en familia ser parte de esa familia aprender en familia. Mucha fuerza mucha dedicación paciencia y disposición para ver la luz que cada ser cada miembro de la familia llega a ofrendarte. Vamos con el signo de Tauro Tauro es un tiempo maravilloso para sanar las tristezas las penas y los dolores del corazón ese ego se ha quedado inmerso en dolores del alma en procesos de pérdidas ¿sí? y es muy importante que los podamos trascender el ego no comprende por ejemplo que un ser se encuentra en forma material es decir física o en forma inmaterial es decir en forma energética o espiritual entonces para los de Tauro es un tiempo maravilloso para hacer duelos culminar duelos liberarse de los apegos es importantísimo porque a través de esos duelos de eso que la mente no acepta a través de la pérdida de un ser querido de que otro ser se haya alejado de tu vida eso que no aceptamos lleva a generar una pérdida energética profunda entonces es el momento para desapegarnos para en gratitud conectarnos con esos seres que ya no hacen parte de nuestra vida y que podamos generar un estado de gracia y alivio de paz y reconciliación con su partida y que a partir de esa partida de ese ser pues podamos comprender el regalo que llegó a ofrendarnos entonces ánimo los de Tauro porque además están preparando para mayo que es su mes y es un mes de gran expansión entonces es un mes maravilloso para modificar esos patrones de apego esas conductas de apego ese quedarnos apegados en el pasado porque incluso pueden ser apegos de vidas anteriores las que estamos conectando fuerza Tauro mucha sanación mucha introspección meditación trabajo de respiración para realizar esos procesos de liberación de esas penas profundas del alma continuamos entonces con el signo de Géminis que dicen los Géminis que van a vivir en este mes signo de Géminis es un mes de éxito si logran los Geminianos unificar esa dualidad entonces van a lograr alcanzar el éxito a través de la unificación de los hemisferios cerebrales cuando unificamos Géminis hemisferio derecho y hemisferio izquierdo alcanzamos una unidad que conecta la clarividencia es un mes muy positivo para los Géminis porque si bien el trabajo es un proceso cármico un trabajo de ego y un trabajo mental los Géminis ya llevan un camino un paso más adelante por el proceso que hicieron el mes anterior entonces es un mes profundamente maravilloso si lo vivimos conscientemente y mantenemos la frecuencia mental elevada y las emociones centradas felicitaciones Géminis seguimos ahora con el signo de cáncer que dicen nuestros angelitos de nuestros hermanos de signo cáncer nos dicen que este proceso este mes hay que vivirlo momento a momento ojo los de cáncer porque van a sentir que tienen mucho afán 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 en este momento sin embargo no porque lo hagas más rápido vas a alcanzarlo más eficientemente ojo los de cáncer paso a paso pensando y sintiendo antes de actuar proyectando a futuro para mover en este presente no nos dejemos llevar de impulsos de emociones de rabias el ego ojo con el ego porque los de cáncer van a estar conectados con un instinto de competencia van a sentir que necesitan sobresalir o sentirse por encima o mejor que otros y ahí es cuando llega el aprendizaje a nivel del ego entonces vamos a observar a los demás a comprender que cada ser está en el nivel que tiene que estar no vamos a competir con lo que cada ser esté viviendo vamos a alegrarnos del logro que el otro alcanzó y que yo quisiera alcanzar nos vamos a alegrar y vamos a aprender de ese ser porque todos podemos lograr lo que deseamos y nos proponemos lo importante es vivirlo desde el corazón seguimos con el signo del ego los leones los leones este mes estar estar invitados a soltar fluir pero no es un soltar desde las penas o los dolores como el signo de Tauro es un soltar al sistema es un soltar los esquemas es un soltar el querer cumplir las expectativas del otro es un soltar al que dirán es un soltar al debería ser y conectarnos con lo que deseamos los leones ¿sí? ¿qué deseas para tu vida? ¿cómo desearías vivir? es muy importante que lo tengas presente precisamente porque dentro de esos deseos es que se trasciende ese ego que te limita en la unificación y en el encajar en esa misión de vida fuerza leones porque este es un mes bien interesante que puede generar algo de caos alrededor cuando como quien dice salimos del closet ¿sí? muy importante tenerlo claro porque pueden llegar juicios de afuera y lo importante es observar cómo nuestro ego reacciona frente a sus juicios externos y cómo tomamos esa energía para transformarla en un nivel de unificación seguimos con el signo de Virgo Virgo tiene tremenda tarea este mes recordemos Virgo somos un mes de trascendencia de conquistar y liberar ese ego de darle su lugar al ego y entender que el ego no es algo malo sino que el ego es una herramienta para auto observarnos pero cuando le damos el poder al ego de que comande nuestra vida es cuando entramos en un problema en una dificultad porque no estamos conectados desde el ser sino desde la estructura el control y desde ese nivel pues estamos entonces conectados desde lo racional y no es que lo racional sea algo negativo simplemente todas esas son estructuras y facetas que nos ayudan nos acompañan en nuestro proceso de crecimiento pero el comandante de nuestra existencia siempre siempre va a ser el ser entonces este mes para los virgo la tarea es soltar el control es necesario soltarnos es necesario liberarnos de ese control cuando dejamos de controlar fluyen las situaciones avanzan los deseos materializamos los proyectos vamos a hacer mucho yoga pilates ejercicios de estiramiento para que esa mente se flexibilice vamos a observar que queremos controlar que se nos dificultan el fluir y vamos a trabajar una palabra de poder que se llama aceptar aceptar que todo es perfecto tal cual llega al existencia quedamos con esa tarea feliz mes mucha fuerza y fortaleza porque ya casi va a amanecer seguimos con nuestros hermanos de Libra que dice Libra para este mes somos uno la invitación es a la unidad y miren que belleza como los perritos yo creo que estamos escuchando ahí los perritos nos están hablando justo en este momento que estamos diciéndole a nuestros hermanos la unidad el perro representa el amor este es el año del perro en el calendario chino y para nuestros hermanos de Libra la tarea es unificarnos miren que bello porque ahí está la respuesta a muchas preguntas que nos hemos realizado ahí está la respuesta a muchos procesos que no hemos logrado concretar y que nos hemos preguntado pero que más falta que más falta por Dios que más tengo que hacer unificarnos la tarea entonces es salir de los estados de individualidad aprender a trabajar en grupo aprender a trabajar en equipo es muy importante eso es decir tomando el ejemplo de nuestros hermanos los perritos que estaban aquí dándonos un mensaje muy hermoso una señal es ser una manada comprendiendo que en la manada cada uno tiene su rol y su lugar y cada uno de esos roles es indispensable y fundamental para poder llevar a cabo un proceso un proyecto un deseo materializar un sueño podríamos llevar a cabo varios roles al tiempo sin embargo sería profundamente agotador es la oportunidad para que aprendas a confiar en el otro es la oportunidad para que puedas valorar la manera como ejecuta o lleva a cabo diferentes procesos nuestro hermano y comprender que lo pueda hacer de manera diferente a como yo lo haría pero que igual está bien porque da buenos resultados mucho ánimo en ese proceso de unificación yo sé que podemos seguimos con el signo de escorpio y los escorpio tienen un trabajo espectacular escorpio es un mes para mirar hacia adentro más que nunca cada proceso externo por favor medítalo por favor trabaja mucho con los ciclos de la luna la luna es la mente pero la mente interior la magia el poder femenino la mente es femenina pero el plexo solar es masculino cuando llevamos la claridad de esa mente de esa luna a ese masculino podemos llevar a la acción y ser magos materializadores conscientes la meditación es clave en este mes para ti cualquier disgusto cualquier cosa que no comprendas cualquier situación que te moleste que no aceptes que te esté costando medítala porque ahí es donde se van a desatar esos nudos no importa que no sepas meditar porque ya estoy viendo algunos diciendo pero es que no sé meditar pero es que no soy capaz pero es que cierro los ojos me quedo dormido pero es que cierro los ojos y llegan miles de pensamientos no importa podemos hacer meditaciones activas haciendo ejercicio con un propósito fijo respirar solo este ejercicio no tienen que hacer cosas muy elaboradas la vida misma es una meditación meditar implica no hacer afuera sino hacer adentro entonces cuando haya mucho torbellino y mucho movimiento que vamos a hacer adentrarnos quedarnos quietos centrar la energía tranquilizarnos y una vez tranquilos continuar esa es la tarea sé que lo pueden lograr mucho ánimo mucho mucho ánimo en la trascendencia del sagitario este mes para los sagitario va a ser bien especial porque es un mes en el que sagitarianos pueden conectarse con esa totalidad con un estado de totalidad tan 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 profundo que es como una iluminación chiquita pero maravillosa ¿cómo vamos a lograr ese estado de totalidad dándonos el permiso de ser fortaleciendo y trabajando los estados de fidelidad interna fluyendo como si estuviéramos en un péndulo en un columpio yendo y viniendo pero pero ese columpio no está descentrado está en su centro observando y disfrutando es la oportunidad para estar centrado independientemente del movimiento externo bien valioso e importante ánimo ánimo de los agitarianos porque es un mes prometedor que ofrenda bienestar y un descansito también al proceso porque los agitarianos han estado bien confrontados entonces este mes es de respirar de tener un aire una brisa de aliento y amor capricornio capricornianos tenemos un mes maravilloso para salir de esquemas asociados a las estructuras morales es decir un proceso moral representa algo que está bien hecho o mal hecho en torno a una evaluación que hace la sociedad entonces vamos a evaluar de acuerdo a las religiones de acuerdo a los esquemas a los condicionamientos a la enseñanza familiar capricornianos que en juicio para ustedes representa algo que es moral o inmoral porque ese es el aspecto a trascender capricornianos a partir de ese estado de moralidad o inmoralidad es que estamos fortaleciendo ese ego como este mes la tarea es alcanzar esa cima para trascender el ego entonces vamos a observar qué tantos juicios hacemos a la sociedad qué tanto nos permitimos o nos cohibimos en torno a un sistema moral para que de esa manera podamos trascenderlo y nos demos cuenta si realmente en el fondo de nuestro corazón creemos que tiene una razón profunda y un sentir profundo desde el corazón de determinada situación para juzgarla o realmente es un esquema y una estructura que no entendemos por qué es mala o por qué es buena pero como la sociedad lo dictamina así entonces lo adoptamos como un dogma mucha 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 fuerza mucha luz y mucha conciencia en este proceso capricorniano yo sé que somos capaces de trascender esos esquemas que vienen desde épocas antiguas antiguas desde la inquisición y más atrás es el tiempo para sanar esquemas familiares implica mucho trabajo interno sanar mucho la mente y las raíces entonces como tipsito especial les recomiendo trabajar con el cristal del rubí y de la turmalina negra para ir limpiando toda esa energía y naturalmente con la matista para romper esos estados de dogma que están ahí arraigados un feliz mes continuamos con el signo de acuario que dicen los angelitos para los acuarianos y es un tiempo para sanar la soledad acuarianos que no nos gusta estar solitos que buscamos siempre la compañía de es importante determinar un espacio para la soledad y sentirnos a gusto con esa soledad sentirnos en paz con la tranquilidad sentirnos en paz con el estar con nosotros mismos implica trascender nuestra mente esos esquemas de creer que cuando estamos solo con nosotros es malo y aprender a disfrutar de nosotros mismos para conocernos y encontrarnos es un esquema bien especial porque miren que hay muchos esquemas y arquetipos que dicen que la soledad es mala que si una persona está en soledad es porque no es amada y no es así es un regalo un estado de soledad es un regalo que nos ofrenda el creador para estar con nosotros conocernos amarnos escucharnos es un espacio maravilloso para crecer y avanzar continuamos entonces con el último signo que es el signo de pisis los pisianos los pescaditos tenemos una tarea bien especial quitarnos las máscaras en ese trabajo del ego a veces queremos ser una persona fingimos ser un ser una persona una personalidad con tal de ser aceptados pero en realidad no lo somos y en el fondo en ocasiones esa doble máscara nos pesa porque implica una gran inversión energética recordar que estamos actuando y que estamos siendo un personaje que en realidad no somos vamos a ser honestos con nosotros mismos y con los demás vamos a trascender ese esquema del ego ese miedo a ser aprobados esa necesidad de aprobación que nos lleva a ser como la sociedad nos quiere ver para poder sentirnos amados y ser parte de un grupo el mensaje que necesitamos llevar entonces a nuestra mente es la comprensión de que siempre 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 habrá muchos seres con quienes compartir y que de acuerdo a nuestro nivel energético y a nuestro nivel de conciencia iremos resonando con los seres correspondientes ¿cierto? pero no necesitamos fingir ser actores de nuestra vida porque entonces eso retrasa nuestro proceso nuestro crecimiento feliz mes para todos los signos y que conquisten la trascendencia de ese ego que conquistemos y trascendamos nuestros límites para que amanezcamos en claridad centro y luz feliz mes para todos y todas chao y chau chau y